Y cuando estemos cantando el himno y lo corten, vamos a seguir. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. El asilo contra la opresión, revolución, el asilo contra la opresión.